El ser humano tiene tres modalidades La modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia La de la bondad es la mejor En realidad tenemos todos los seres humanos las tres Una prima sobre las demás Si prima la de la bondad, quedan relegadas la de la pasión y la ignorancia Si prima la de la pasión, queda relegada un poco la de la bondad y la de la ignorancia Si prima la de la ignorancia, quedan relegadas totalmente las otras Y es diabólico, feísimo Porque es el ser humano que no piensa más que en la plata, en el dinero, en robar, en criminal, en drogarse En cambio el de la bondad es la modalidad que debemos tener todos Y que en realidad Dios nos ha hecho con esa modalidad Para que ejecutemos acá en la tierra Todo lo que Él quiere que tengamos los seres humanos Amor, paz, equilibrio, salud, belleza, dicha, trabajo Así que acordate, son tres modalidades Pensad en qué modalidad estás vos Y si es algo que no te gusta Andá tirándote hacia la bondad La persona ignorante es terrible Es espantosa Crea dudas El de la pasión Es la persona que piensa en hacer edificios Inventar autos Pero piensa nada más que en ganar dinero Tener una familia Y dar todas sus comodidades Olvidándose de que hay otras personas que necesitan amor En cambio el de la bondad A pesar de que también estamos condicionados Todos los que tenemos bondad Yo creo que tengo bondad La esparcimos Y abrimos los caminos a la abundancia para todos Y queremos a todo el mundo No queremos solamente a los que están al lado nuestro Pensá las tres modalidades ¿En cuál estás vos? Nos vemos Prontito Chau